La juventud de Alebrijes de Oaxaca fue bien aprovechada en esta apertura 2016. Uno de los nobeles jugadores es Daniel Vázquez, quien fue parte fundamental del equipo. El lateral nos dijo cómo se encuentra de cara a lo que serán los cuartos de final del ascenso. Siempre busqué lo que me hacía falta, las fallas que tuve, entonces las mejoré, mejoré mi actitud yo creo. Y pues yo me siento muy bien, siento que estoy en muy buen momento como para jugar una liga al 100. El primer objetivo se cumplió, que era calificar. Yo creo que es un torneo nuevo, aquí todo se puede pasar. Venimos muy bien, la verdad venimos todos muy, muy metidos en lo que es el torneo. Y creo que vamos por muy buen camino y vamos a salir campeones. El casaca número 23 de Alebrijes de Oaxaca también habló de su próximo rival y de cómo enfrentar los próximos 180 minutos de Liguilla. Pues yo creo que ya aquí adentro todos somos muy buenos. Yo creo que todos buscamos lo mismo, entonces pues haciendo nuestro trabajo como lo venimos haciendo, nos preparamos muy bien como para competirle a cualquier rival. Entonces yo creo que los que se deben de preocupar son ellos. Estamos conscientes que son 180 minutos los partidos, pero pues yo creo que hay que ir con todo desde el principio, no hay que dejar nada ni guardar el cero. Si podemos ganar desde aquí, resolverlo aquí e ir a pararnos mejor allá y resolverlo también allá, yo creo que es mejor que estar guardando resultados y luego estar preocupándonos al final. Entonces es mejor pues resolverlo bien y buscar los goles. Pues que estén con nosotros, esperamos su apoyo y nosotros vamos a responder por ellos porque pues somos de corazón cojaqueño. Con imágenes de Mar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.